Este miércoles, en horas de la tarde, se detectó un funcionario del Consejo de Seguridad Vial contagiado por COVID-19 en la Unidad de Impugnaciones Destacada aquí en el Valle del General, en el sector de Daniel Flores. Por tal motivo, y en acatamiento de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, esta oficina se mantendrá cerrada hasta el próximo 14 de septiembre, mientras se realizan pruebas y se descartan posibles contagios en los demás colaboradores de la oficina generaleña. El Consejo de Seguridad Vial tiene un protocolo específico para la atención de este tipo de emergencias y lo que hicimos fue activar. Parte de ello fue que enviamos de manera inmediata a los funcionarios a la casa para que estuviesen teletrabajando, mientras se desinfectan las instalaciones y hacemos pruebas a los funcionarios o mantienen la cuarentena en su hogar. Estamos haciendo coordinaciones para valorar que sea lo más corto posible, porque nosotros actualmente como institución solo tenemos un servicio presencial, que es la devolución de placas y de vehículos detenidos. Esta regional, por dicha, tiene la ventaja de que está a un día a plazo la devolución de las placas y de vehículos. Entonces, no tenemos mayor atraso. Sin embargo, parte de lo que está haciendo la institución es coordinar con el Ministerio de Salud para ver la posibilidad de retornar al menos dos funcionarios para que puedan continuar con este servicio que sí es presencial. En cuanto a la reprogramación de citas de los usuarios afectados por el cierre temporal, es importante que revisen el correo electrónico que facilitaron al momento de solicitar el espacio para ser atendidos, ya que será por ese medio que les comuniquen el día y la hora en que serán atendidos para finalizar el trámite. Recordemos que esta regional específica solo tiene un día o está un día de citas, entonces la afectación será muy poca. Pero a estas personas, como cuando sacan la cita a través del sistema, queda consignado el correo electrónico y el número de teléfono. Entonces, a esos medios se les va a comunicar para efectos de reasignarles el espacio. La desinfección de las áreas comunes ya se coordinó y en cuanto se tengan los resultados de las pruebas hechas a los funcionarios para descartar que sean portadores del virus, se retomará con normalidad la atención de los usuarios en esta oficina de impugnaciones en Pérez Celedón.